Brilla, 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 no pares de brillar Enséñale a besar como me enseñaste a mí Enséñale a amar como lo hiciste conmigo Enséñale a sentir como me hiciste sentir Enséñale amor que lo nuestro fue más que un mito Hay veces que mi mundo no comprende La manera en la que vistes, la manera en la que vuelves Mi mente se ha cansado de pensarte todo el día Es una enfermedad que no quiero sanar Conozco tus virtudes y tus fallos como la palma de mi mano Y también sé lo que te agita el corazón Conozco cada parte de tu cuerpo y de tus lazos Y es por eso que te haré una petición Brilla, 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 no pares de brillar Enséñale a besar como me enseñaste a mí Enséñale a amar como lo hiciste conmigo Enséñale a sentir como me hiciste sentir Enséñale amor que lo nuestro fue más que un mito Y volarás muy alto Y sonriendo te diré Que nunca he sido apto Para tanta lucidez Brilla, 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 brilla Enséñale a besar como me enseñaste a mí Enseñale a sentir como me hiciste sentir Enséñale a sentir como me hiciste sentir Enseñale a sentir como me hiciste sentir La luna ya no brilla nada igual Mi mente no ha parado No se cansa de querer verte brillar De querer verte brillar